Hola, bienvenidos a Morfreesboro en Español. Soy su anfitriona Cintia Gómez Ortiz y daré las noticias más importantes que están pasando aquí en la ciudad de Morfreesboro. La aplicación para teléfono móvil llamada Morfreesboro Transit ya está disponible. Morfreesboro Transit ahora tiene una forma fácil de rastrear el servicio de transporte público a través de una aplicación móvil. La aplicación está disponible para descargar a través de dispositivos Apple y Android. Solo busque la rotonda identificable de la ciudad que aparece en el logotipo de la ciudad de Morfreesboro. Los usuarios móviles pueden planificar un viaje, identificar los horarios de los autobuses en función de las ubicaciones de las paradas de autobús o puntos de referencia. Los usuarios móviles también podrán utilizar un mapa de la ciudad para seguir los autobuses de Morfreesboro Transit en tiempo real. Seleccionar rutas, identificar paradas de autobús y reconocer fácilmente la dirección de los autobuses. La aplicación facilitada por la compañía de software y tecnología de vehículos TripSpark también localiza dónde se encuentra el usuario en el mapa. Para obtener más información sobre TripSpark, visite www.tripspark.com. El Consejo Municipal de Morfreesboro aprobó una enmienda al contrato con TripSpark en noviembre de 2022 para desarrollar la aplicación basada en la programación y el seguimiento y la presentación de informes de los servicios de tránsito de la ciudad. El gobernador Lee lanza el programa de subvenciones de familias fuertes en Tennessee. El gobernador de Tennessee, Billy, anunció recientemente que las solicitudes ya están abiertas para el programa de subvenciones para familias fuertes de Tennessee. En el presupuesto estatal del año fiscal 23-24, el gobernador y la Asamblea General financiaron 20 millones de dólares para crear el programa de subvenciones y brindar la oportunidad a las organizaciones sin fines de lucro, incluidos los centros de embarazo, de asociarse con el Estado para brindar apoyo, basado en las necesidades únicas de las madres, los niños y las familias a las que sirven. Ejemplos de estos servicios incluyen servicios directos para el apoyo durante el embarazo, que puedan incluir servicios médicos, de salud mental u otros servicios de asesoramiento. Apoyo a los habitantes de Tennessee que están considerando la adopción. Asistencia laboral para preparar a las nuevas mamás para la autosuficiencia. Asistencia de vivienda para ayudar a las madres en crisis a encontrar un lugar seguro y estable para vivir. Y servicios integrales adicionales para apoyar a las madres vulnerables y sus hijos. Los materiales de solicitud para las subvenciones están disponibles en línea. Donde los solicitantes pueden ver seminarios web y acceder a la capacitación y asistencia técnica. El programa de subvenciones es solo una faceta de la iniciativa Familias Fuertes de Tennessee del Gobernador, quien dedicó una inversión histórica de más de $600 millones de dólares en el presupuesto estatal para el año fiscal 23-24. Los departamentos de salud, servicios para niños y servicios humanos de Tennessee trabajaron junto con la unidad de defensa de la familia en el Departamento de Finanzas y Administración para recopilar aportes de las partes interesadas a través de una encuesta de evaluación de necesidades en el embarazo. Esas agencias forman un comité de planificación que informa el programa de subvenciones. La Oficina del Programa de Justicia Criminal del Departamento de Finanzas y Administración administrará las subvenciones debido a su experiencia en la emisión y supervisión de subvenciones a organizaciones sin fines de lucro. Continuamos con la siguiente nota. Centro de pruebas de licencias para conducir estará cerrado temporalmente. El Centro de Servicios para Conductores de Murfreesboro, ubicado en 1035 Samsonite Boulevard, estará cerrado al público para una remodelación planificada el 15 de septiembre y reabrirá a mediados de noviembre. Durante la remodelación, los ciudadanos pueden visitar cuatro kioscos de autoservicio en el Condado de Rutherford, otros centros de servicio para conductores o utilizar servicios en línea en tn.gov. Mientras está cerrado el Centro de Servicios para Conductores de Murfreesboro, se pueden programar pruebas de manejo en el nuevo Centro de Servicios para Conductores de Murfreesboro Express, ubicado en 3906 Blaze Drive. La prueba de manejo ya programadas en el Centro de Servicios para Conductores de Murfreesboro serán realizadas en el Centro de Servicios para Conductores de Murfreesboro Express. Los adolescentes entre 15 y 17 años de edad pueden tomar la prueba de conocimiento en línea bajo la supervisión de un padre o tutor a través de la aplicación Tennessee Proctor Identification. Una variedad de transacciones comunes se pueden completar en un kiosco de autoservicio. Los ciudadanos pueden renovar un permiso mejorado de puertes de arma de fuego, ordenar un duplicado del permiso de porte de armas de fuego, mejorado de por vida u oculto, actualización a un permiso de portes de arma de fuego de por vida, pagar las tarifas completas de restablecimiento, volverá a emitir un privilegio de conducir después de restablecerlo, agregar contactos de emergencia, actualizar, reemplazar o renovar una licencia de conducir regular, cambiar una dirección, registro de votantes o adelantar una licencia de conducir graduada. Los kioscos sólo aceptan pagos con tarjetas de crédito o débito. Los kioscos de autoservicio del condado de Rutherford están ubicados en la Biblioteca Pública de Laverne, la Biblioteca Pública de Murfreesboro, la imprenta MTSU Blueprint y la oficina del secretario del condado de Rutherford. En la siguiente nota, hablaremos sobre la decisión de denegar la solicitud de BFI para ampliar Middle Point, Servicio de Colección de Basura. Recientemente, el canciller del condado de Davidson, Russell Perkins, emitió una decisión afirmando la decisión de la Junta Regional de Planificación de Residuos Sólidos de Tennessee Central de negar la solicitud del sistema de residuos de BFI de Tennessee para construir un nuevo vertedero adyacente a las operaciones actuales de BFI en Middle Point. Al explicar su decisión, el canciller Perkins señaló que había evidencia sustancial y material que respaldaba la determinación de la Junta de que la solicitud de BFI es inconsciente con el plan regional actual de la región central. La solicitud de BFI pedía la construcción de un nuevo vertedero en 99 acres a lo largo de Jefferson Pike. El sitio propuesto es adyacente al vertedero existente de 200 acres de Middle Point, ubicado a lo largo de East 4 del río Stone. Según la ley estatal, la Junta de Planificación Regional debe considerar y aprobar o denegar la solicitud de Republic antes de que TDS pueda comenzar su propia revisión. BFI había presentado la demanda en el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson buscando revocar la decisión unánime de la Junta del 9 de julio de 2021 de negar la solicitud. La ciudad se convirtió en parte de esa demanda en noviembre del 2021. Al comentar sobre la decisión de hoy, el alcalde Shane Mark Forland declaró el Consejo Municipal votó para invertir en la demanda en nombre de la Junta Regional para garantizar que las preocupaciones de miles de residentes de Morfreesboro estuvieran representadas y escuchadas. La decisión hoy es el último acontecimiento en la batalla contra la construcción de un nuevo vertedero en Middle Point. Es una gran victoria para la comunidad. La ciudad seguirá oponiéndose firmemente a cualquier expansión de las operaciones de relleno sanitario en Middle Point. Oficina de electricidad de Morfreesboro, Tennessee, MTE, ubicada en el centro de Morfreesboro, estará cerrada. La oficina de electricidad en Morfreesboro, Tennessee ha consolidado su espacio de oficina de tres ubicaciones a dos en Morfreesboro. Según Amy Byers de MTE, cerraron su dirección de North Walnut Street y trasladaron a los trabajadores de esa oficina a su ubicación de New Salem Highway. El equipo de servicios para miembros, las personas que brindaron asistencia que van desde aceptar pagos de facturas hasta inscripciones, han sido reubicados en las nuevas instalaciones de la oficina central ubicada en 555 New Salem Highway. El servicio sin cita previa se mejora con una ventana de pago desde el automóvil para facilitar que los miembros realicen negocios. Los miembros de Morfreesboro también pueden usar la oficina del condado de Rutherford en 326 St. Andrews Drive para hacer pagos o recibir asistencia. Una vez más, ya no tendrá la opción de visitar la oficina de MTE en el centro de Morfreesboro. Solo podrá encontrar los servicios de electricidad en 555 New Salem Highway y 326 St. Andrews Drive en Morfreesboro. Continuamos con la siguiente nota. La oficina del sheriff resume subvenciones para la aplicación de la ley, la educación y los servicios. La oficina del sheriff del condado de Rutherford recibió dos subvenciones por un total de 170 mil dólares para los esfuerzos de aplicación y educación de la oficina de seguridad vial de Tennessee. Recientemente, THSO anunció 28.5 millones de dólares en fondos de subvenciones federales que se distribuirán en todo el estado de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreras de las carreteras para el año fiscal federal dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Estos fondos se utilizarán para aumentar la educación sobre seguridad vial, la conciencia pública, la defensa, la capacitación y las iniciativas de cumplimiento para mejorar el comportamiento del conductor y proteger las carreteras de Tennessee. La oficina del sheriff del condado de Rutherford usará 150 mil millones de dólares para pagar horas extras por servicio de tráfico y control de alcohol y veinte mil dólares para que los oficiales de recursos escolares los usen para educación de seguridad para conductores adolescentes. Ambas secciones de la subvención proporcionan fondos para que los oficiales trabajen en esas asignaciones y para diversos equipos como radares y equipos de puestos de control. Las SRO utilizarán los fondos de las subvenciones para enseñar a los estudiantes sobre la seguridad vial THSO. Informó que se han otorgado más de 370 subvenciones federales que superan los veintiocho millones de dólares en total de agencias y aplicación de la ley y socios de seguridad vial en todo Tennessee. Se asignarán aproximadamente 3 millones de dólares en fondos de subvención para medios de comunicación para campañas estatales de educación y concientización pública sobre seguridad vial. Los solicitantes que cumplen con los criterios requeridos basados en datos y los estándares de seguridad vial reciben fondos de subvención para apoyar la misión de THSO de reducir los accidentes de tráfico, las lesiones y las muertes. Continuamos con la siguiente noticia. Las escuelas de la ciudad de Morfreesboro organizarán una reunión vía Zoom específicamente para padres de tercer grado con respecto a las próximas pruebas y nuevas leyes estatales para la promoción de tercer grado. Las reuniones de Zoom están programadas para el 13 de octubre a las 7 y media AM o mediodía. Si tiene un hijo en tercer grado en las escuelas de la ciudad de Morfreesboro, le pedimos que asista a esta reunión informativa. Además, marque en su calendario para las conferencias de padres y maestros dirigida por estudiantes el 16 de octubre. Los maestros se comunicarán con los padres para programar un horario que sea conveniente. Conéctase con nosotros con la ciudad de Morfreesboro y obtenga las últimas actualizaciones de la ciudad siguiéndonos en nuestro Facebook Morfreesboro City, Twitter, Next Door, Podcast. Búscanos y síguenos en YouTube como City of Morfreesboro o Morfreesboro City TV. City TV está en Concas, en Canal 3 y en AT&T en el Canal 1094. También puedes encontrarnos en Roku en la aplicación City TV. No olvides inscribirse y recibir alertas de emergencia de la ciudad, agendas del Consejo Municipal y más del sitio web de la ciudad, www.morfreesboro.gov. Esto ha sido Morfreesboro en español y este programa se transmite siete días a la semana y dos veces al día en City TV. Una vez a las 10 AM y nuevamente a las 10, 10 PM. Gracias por vernos.